Se hacía tarde. Puri Sánchez. Se hacía tarde. Desde la pared del fondo el calentario señalaba con rojo acusador. Hoy es el día. Y el reloj apostillaba. Date prisa. Eran las siete y cuarto de la mañana. Mi tren salía a las ocho y no esperaba. Café. Café reclamaba mi cuerpo de noche en vela. Un café doble o no respondo, decía. Y en la ducha yo, de angustia y dolor, gritaba. En callada respuesta. Y repetía. Hoy es el día. Hoy es el día. Sobre la cama, una maleta. Un sudario en su interior. En mis labios. Un te vas. Un para siempre. Un por qué. Un se acabó. Un saludo.